Hola, hola mis queridos amigos, les doy la bienvenida a este su canal, Manito Bordadora. Amigos, en esta ocasión vamos a estar bordando una flor bastante grande. Pueden observar, aquí ya llevo adelantado pues lo que es la puntada que vamos a realizar. Pues la decidí adelantar y mostrarles todo el paso a paso en este solamente, en este pétalo, ¿verdad? Obviamente sobre de esta base que tengo aquí, que es base de red, voy a estar aplicando una puntada. Pero bueno, voy a pasar a mostrarles cómo se hace la puntada de red para las que no la sepan hacer. Es bien sencillo, vamos a hacer líneas verticales y horizontales con una separación de medio centímetro aproximadamente entre cada línea. Yo estoy utilizando hilos, por ejemplo ahorita estoy utilizando uno color amarillito suave, es hilo cristal. Y estoy utilizando también un tono naranja que pues ese ya lo voy a aplicar ahorita que termine de hacer este pétalo para mostrarles la puntadita que va a ir sobre de esta base de red, ¿verdad? Esta puntadita también la puedes aplicar en flores de noches buenas, ¿ok? Porque pues estamos en la temporada ya y también te la dejo como idea para que la apliques en flores de noches buenas. La decidí aplicar en una flor, puesto que estoy bordando una manta ahorita con flores grandes amigos. Entonces pues por esta razón se las estoy aplicando en una flor, pero la pueden aplicar en flores de noches buenas, en como se le llama, en hojas también. Queda muy bonita. Y pues te la recomiendo muchísimo además de ser muy fácil, ¿ok? Me voy a pasar, me voy a ir, para no cortar amigos, me voy a ir así, hacia la parte de arriba para no hacer mucho nudo. Me voy a pasar así. Esto es lo que yo hago amigos cuando no quiero hacer mucho nudo en el bordado. Para que vaya lo más limpio que se pueda por la parte de atrás y continúo haciendo mis líneas, así, de esta forma. La base de red es una base que se utiliza mucho para hacer muchas puntadas amigos, ¿ok? Sobre de ella puedes tejer muchas puntaditas, ¿ok? Por eso es muy importante que la aprendas a hacer. Es una puntada muy, muy básica, ¿sí? Ok, aquí estoy continuando con mis líneas, siempre dejándoles, o tratando más o menos de dejarles la misma distancia. Aquí en este petalito les voy a hacer todo el proceso que voy a hacer en los demás, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan bordar sus proyectos. Así. Y ahorita voy acá, voy a salir. Bueno, aprovechando aquí que no he cortado el hilo y me sobró un poquito, voy a salir a la mitad. Me gusta siempre a mí tomar lo que es el centro, o buscar más o menos la mitad de mis diseños para, pues, bordar, ¿verdad? Y empezar a hacer las puntadas. Porque de esta manera siento que centro un poco mejor lo que son las puntadas. Así. Y siempre dejándoles la misma distancia. Son líneas sobrepuestas, primero en vertical, luego en horizontal, con medio centímetro aproximadamente de separación entre ellas. Ya le puse más hilo a la aguja, amigos. Con eso voy a seguir haciendo mis líneas. Así, de esta forma. Hasta la parte de arriba. Vas a ver que bordo muchas flores. Bordo muchísimas flores porque, pues, esta manta es una manta grande. Y le he diseñado bastantes flores. Se las he dibujado, ¿verdad? Me gustan mucho las... Como que me estoy haciendo fanática, amigos, a las flores, rosas, figuras grandes, diseños grandes. Entonces, pues, pero son aplicables para muchos tipos de diseños y muchos tipos de tamaños, ¿verdad? Como te comentaba, esta puntada la puedes aplicar en múltiples diseños. Aquí llegamos a la parte de arriba. Y para bajar voy a hacer lo mismo. No corto mi hilo, simplemente giro mi labor. Me voy hacia lo que es la orilla. Uy, ya moví la cámara, amigos, perdón. Este, voy a bajar, así. Entremetiendo, guiándome o pasando mi agujita por las líneas. Verdad que están a la orilla. Para no marcar, no me gusta que quede, como quien dice, muy delineada la parte de atrás. A mí me gusta que quede lo más limpia posible. Y sigo haciendo la parte que me falta del pétalo, hacia abajo. Ok, mis amigos, una vez que ya tenemos nuestra cuadrícula realizada, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Vamos a salir a mitad o en una esquina de cuadro y vamos a empezar a hacer líneas en diagonal, levantando las líneas verticales. Ok, así. Vamos a ir pasando nuestra agujita, siempre en hebra sencilla, pasando por debajo de las líneas, así. Vamos a ir trazando, vamos a ir haciendo líneas en diagonal, hacia arriba, ok. Voy a girar mi labor. Nuevamente, para bajar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar las líneas que quedaron en la parte de abajo, de forma diagonal. Prácticamente vamos a levantar las cuatro esquinas de los cuadros. Ok, así. Se teje los cuadritos que quedaron. Algo así queda, amigos. Me gusta mucho la puntada de red, porque es bastante sencilla de trabajar. Y si no la sabías, pues aquí te la dejo. Simplemente vamos a levantar, checa, las líneas de la parte de abajo. Así. Si gustas, la puedes hacer una por una. También yo la hago así, porque mi agujita es bastante larga y me alcanza para levantar varias, verdad, al mismo tiempo. Nuevamente. A esta puntada, también creo que le dicen puntada de panal, algo así. Por su forma, debido a su forma, checa, cómo queda. Ya he escuchado que le dicen puntada de panal o algo así. Y checa cómo las voy levantando. Si no las sabías hacer, pues aquí te la dejo. Para que, pues, la apliques, verdad. Y si no sabías algún detallito, pues aquí te lo muestro bastante despacio, verdad. Ok. En esta forma, voy a continuar por toda, por todo mi diseño. Por todo mi diseñito. Voy a ir levantando todas las líneas que quedaron en la parte de abajo de forma diagonal en hebra sencilla. Para regresarme, lo mismo. Hago lo mismo. Y continúo levantando mis líneas de la parte de abajo. Poco a poco, vas a ir agarrando práctica. Al principio, a mí también me costaba. Y la que más cuesta, dicen, pues, es la que se hace al principio, no la primera línea. Esa es la que cuesta un poco. Algunos se pierden. Pero, pues, con paciencia lo vas a lograr. No más no dejes de practicar, verdad. Porque, pues, entre más practiques, más te van a salir las puntadas. ¿Sí? Nadie nace aprendido. Poco a poco vamos agarrando un poco de práctica. Y entre más practiques, más rápido lo vas a hacer también. Ok, pues, de esta forma voy a continuar en todo mi pétalo. Vamos a hacer cambio de color y vamos a hacer cambio de puntada también. Así que, pues, espero le hayan entendido a la puntada de red. Y vamos a continuar con la puntada que va a ir sobre los pétalos. Ok, mis amigos, una vez que ya tenemos nuestro pétalo realizado, pues, así se va a ver. Aquí ya los tengo todos completos. Vamos a hacer el cambio de color. Vamos a pasarnos a este tono de anaranjado. Les quiero mostrar el que estaba utilizando, amigos. Era este. Ok, el principal con el que tejí mi base de red era este, un color amarillito suave. Disculpenme que se me pasó a mostrarse los al inicio, solamente empecé a hacer la puntada. Pero este es el tono. Y, pues, este es el siguiente que voy a estar utilizando en la puntada que voy a estar haciendo, ¿verdad? Vamos a pasar. Chéquense lo que voy a realizar. No voy a salir exactamente en la punta de mi pétalo. Un poquitito más abajo. ¿Sí? En hebra sencilla. Me voy a venir un poquito, digamos lo que esta viene siendo como la mitad de mi pétalo. ¿Ok? Un poquitito más abajo. Sería como por aquí. Siempre voy a insertar en contorno mi agujita. Solamente que más abajo. Y luego me voy a venir hacia la parte de arriba. Voy a salir al ladito de la puntada que acabo de dar. ¿Verdad? Y me voy a insertar la agujita abajo de la puntadita segunda que di. Así. Hoy me regreso hacia arriba a la par de la puntada anterior y me voy hacia la parte de abajo e inserto mi agujita a la par de la otra línea. Me regreso hacia arriba y nuevamente hago lo mismo. Ahora, en la parte de abajo, este paso, amigos, lo vamos a hacer en hebra sencilla. Disculpenme, me equivoqué, amigos, en hebra sencilla. Vamos a ir haciendo este paso así. Vamos a regresarnos a la parte de abajo, insertamos, ¿verdad? Sigue. Hoy nos regresamos a la parte de arriba, insertamos a la par y nos vamos hacia la parte de abajo e insertamos en la parte siguiente aquí, que viene siendo de abajo. Así. Chequen cómo lo voy a ir realizando. Por eso les mencionaba que esta puntada se puede aplicar también en hojas y queda muy, muy bonita. ¿Sí? Así la vamos a ir tejiendo. Solamente va a ir en una parte del pétalo. Solo en una parte del pétalo y queda bien hermosa. Así vamos a ir bajando. Poco a poco. Vamos a ir bajando así. Siempre insertando a la par de la puntada anterior. Así. Subo. Y a la par de la puntada anterior. Déjame hacerte la pequeña invitación a que te suscribas a este canal, Manito Bordadora. Si es primera vez que me estás viendo, por favor, suscríbete. Y si no, pues si ya estás suscrito, pues déjame un bonito me gusta. De igual forma, déjame un bonito me gusta. Comparte, por favor, este videíto con tus familiares, con tus amigos, para que te puedan ver más bordaditos, ¿verdad? Si no te suscribes, puede que no te aparezcan los videos. Y aquí tengo videítos nuevos, bastante seguiditos. Entonces, para que seas uno de los primeros en ver los videos, por favor, suscríbete para que te lleve la notificación. Y activa las notificaciones, por favor, donde dice todas. Voy a agregar un poquito más de hilo a mi agujita, amigos, porque aquí ya se me acabó. Y continuamos. Sigo, amigos, siempre con el mismo paso. Esto es lo que voy a hacer hasta como por la mitad. Hasta como llegar hasta por acá. Ok. Vamos nuevamente. Hacia la parte de arriba. Insertamos la agujita al lado. Y volvemos abajo e insertamos a la par de las puntadas anteriores. Y por esa razón te recomiendo hacerla en hebra sencilla. Por esta razón, porque aquí se va tejiendo como un nudito en medio. Ok. Se va tejiendo como un nudito. Y pues si tú lo haces en hebra doble, te va a quedar muy grueso. Pero verdad, y es a tu gusto, tu elección. Yo te dejo, pues, mis puntos de vista, cómo te puede quedar un poco mejor. Por eso es muy recomendable esta puntada hacerla en hebra sencilla. Y otra cosa, aunque tu pétalo sea más pequeño, también la puedes aplicar. Este pétalo es bastante grandecito. Chéquense, es bastante grande. Porque la flor es grande, pero si tu diseño es pequeño, también la puedes aplicar. Ahí es a cuestión de que tú adaptes las puntadas a tu diseño. Pero sí se puede aplicar en diseños más pequeños. Incluso en diseños un poco más grandes, ¿verdad? Y la puntada no te queda floja porque, como te comento, van quedando como entrelazadas en medio. Y eso ayuda, pues, que a la puntada se quede firme a la flor y no se mueva. ¿Sí? Pueden pasarse al grupo de manitos bordadoras. Así se llama el grupo. Manitos bordadoras. Te puedes pasar por allá. Mándame la solicitud. Y yo con muchísimo gusto te estaré aceptando en ese grupo. Donde muchas de ustedes me comparten todos sus trabajitos. Y yo, pues, contentísima de ver todos los bordados que ustedes hacen. ¿Ok? Bueno. Aquí seguimos. Ya vieron que ya llegué a la parte de abajo de lo que es el pétalo. Y aquí, pues, simplemente voy a continuar poniendo las puntadas a la par. ¿Sí? Poco a poco voy a ir, como quien dice, subiendo. Y poniendo puntadas a la par. Así. Para que se vaya haciendo una bonita, un bonito tejido así, hacia este lado. Nada más que no lo vamos a hacer hasta la mitad. Lo vamos a hacer hasta como por aquí. ¿Ok? Hasta esta altura quiero llegar. Voy a poner más hilito en mi aguja, amigos. Y continuamos. Pues, te lo muestro un poquito más avanzadito para no alargar tanto el video. Esta misma secuencia se hace. Y ya vamos a mostrarte cómo llega, cómo se va viendo la puntada hasta aquí. Y, pues, bien, mis queridos amigos. Así se miraría nuestra florcita ya terminada. Como pueden ver, así de esta forma quedarían nuestros pétalos. Pueden observar que es un bordado bastante fácil. Muy bonito. Y, pues, así es como quedarían todos los pétalos. Si lo hacen en la secuencia que les mostré. Hasta llegar hasta, como quien dice, hasta la mitad de nuestro pétalo. Ya del otro lado, ¿verdad? Pues, quedaría así, de esta forma. Un bonito bordado fácil, sencillo. No queda flojo. Se los recomiendo muchísimo. No queda embolsado tampoco por la parte de atrás. Dado que, pues, esta puntadita va bien ajustadita a lo que son los pétalos. Espero que les haya gustado también esta bonita combinación de amarillo con anaranjado fuerte. Y también, pues, lo pueden hacer en los colores que ustedes gusten. Como saben, esta puntadita se las recomiendo como para las noches buenas, flores de noches buenas. Ahorita, amigos, no tenía una para, como quien dice, ponérselas. Solamente flores normales, pero, pues, las flores de los pétalos, perdón, son bastante similares a los de las noches buenas. Entonces, pues, te lo recomiendo para una flor de pascua o flor de noche buena. Este bordado. Y también para las hojas. Queda muy bonito, ¿ok? Así que, pues, mis amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado un día más en este video. Compartan, por favor, suscríbanse a este su canal, Manito Bordadora. Déjame un bonito me gusta. Y, pues, nada, mis amigos, los espero siempre en el próximo. Su amiga Jessy se despide. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!